Vamos a comenzar con este curso de parametrización de la contabilidad. El objetivo que vamos a tener en este curso es empezar a ver todo lo necesario que tenemos que trabajar en táctica para poder contabilizar desde cero, desde no tener nada todavía hasta que podamos empezar a generar distintos tipos de comprobantes que se contabilicen. Porque lo que permite el sistema es que nosotros podamos, por ejemplo, generar una factura y que al mismo tiempo automáticamente se genere el asiento contable de esa factura. O que podamos cargar una factura de compra del proveedor y que automáticamente se genere el asiento contable de esa compra. O generar algún pago, algún recibo, alguna operación del módulo de fondos y que esas operaciones se contabilicen automáticamente. Entonces, para poder llegar a eso, lo que tenemos que hacer primero es parametrizar toda la parte contable. Esto lo hacemos una vez, después ya nos queda para todo lo que hagamos en adelante. Por eso es que es importante primero parametrizar la base porque después ya una vez que lo tenemos parametrizado no tenemos que tocar nada más. Una vez que ya lo parametrizamos directamente, tenemos que procurar, tener las compras, los recibos, lo que corresponda. Pero no va a hacer falta cargar ningún tipo de asiento adicional, digamos que se va a hacer automáticamente. Entonces, lo que tenemos que hacer, primero, yo estoy ahora en el módulo de contabilidad. Inglosamos este módulo en táctica. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a esta opción, ejercicios contables, y dar de alta el ejercicio contable. Eso es lo primero. Ingresamos acá, ejercicios contables. Yo acá tengo esta razón social, backup latina S.A. Si tenemos varias razones sociales, tenemos que dar de alta para cada una de las que correspondan. En este caso, voy a trabajar con backup latina S.A. Pero si tenemos más de una fiscal, yo en este caso tengo dos, tengo backup latina S.A., backup latina exento. Si nosotros trabajamos con más de una fiscal y queremos que se contabilicen las operaciones de las dos fiscales, tenemos que dar de alta la parametrización para las dos fiscales. Si tenemos una sola, va a ser solamente uno. Si tenemos dos, será para las dos. Si tenemos tres, será para las tres. Igual, digamos, la forma de parametrizarlos es igual para todos. No es lo mismo. Elijo, acá está, la cap latina S.A. Voy a buscar, y acá lo que puedo ver son los ejercicios que ya tengo de antes. Yo, por ejemplo, en esta base demo, tengo el ejercicio 2007, el 2008, el 2009, tengo hasta el 2013. No importa si ya tengo o no tengo. Lo que tengo que hacer en esta opción es dar de alta un ejercicio nuevo. En este caso lo hacemos de cero. Vamos a suponer que empezamos a contabilizar hoy. Bueno, lo primero que hacemos es dar de alta el ejercicio. Con derecho, nuevo. Y creamos el ejercicio contable. Que el ejercicio contable es muy simple, digamos, para darlo de alta. Acá simplemente lo que hacemos es darle un nombre e indicar la fecha de inicio y la fecha de fin. Después también tenemos la de comprobación. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Entonces, el nombre que nosotros creamos, esto del nombre es simplemente para diferenciar un ejercicio del otro. Acá yo, por ejemplo, podría poner el año, como tengo acá en esta demo, ¿no? O podría poner, hicimos ejercicio contable 2014, el nombre que le quiera asignar cada uno, ¿no? Además, si el nombre a lo mejor está mal, después se puede modificar, no pasa nada, ¿no? Simplemente es para identificar este ejercicio. Entonces decimos que, bueno, este ejercicio es el 2014. Tiene esta fecha de inicio, el 1 de enero 2014 hasta el 31 de diciembre. La fecha, digamos, de inicio a fin y fin va a depender de las que maneje cada uno, ¿no? Puede ser que en algún caso comience el 1 de enero, puede ser que en algún caso comience el 1 de julio, ¿no? Y termine el 30 de junio del año próximo, ¿no? Digamos que esta fecha de inicio de fin va a depender de cómo lo trabaje cada uno, ¿no? No hay una regla para esto, ¿no? Digamos, cada uno puede ingresar las fechas que maneje, ¿no? Yo en este caso voy a ponerle 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? De 2014. Después también hay una fecha de comprobación. Que esto por defecto va a ser igual a la fecha de inicio, ¿no? Si le pongo acá 1 de julio, por ejemplo, fíjense que la fecha de comprobación por defecto me pone 1 de julio. Esta fecha de comprobación se puede modificar, si queremos, porque lo que permite es que, por ejemplo, este ejercicio va del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Es para todos los 2014. Ahora, si nosotros cargamos una fecha de comprobación distinta, lo que va a pasar es que vamos a poder trabajar en este ejercicio, pero solamente vamos a poder cargar a cientos contables que sean posteriores al 1 de julio. Todo lo que tiene fecha anterior, enero, febrero, marzo, abril, no se va a poder cargar porque lo estamos limitando por la fecha de comprobación. Entonces, si dentro de este ejercicio tenemos algún periodo de tiempo y que no queremos que se cargue nada, lo podemos limitar por esta fecha de comprobación. Pero esto solamente si es necesario, si lo trabajamos de esa manera. Si no hace falta o no corresponde, lo dejamos como está y se toma esta fecha, ¿no? Por ejemplo, ahí está, 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, sí, como les decía, ¿no? Por ejemplo, si yo cargo esta fecha, el día de hoy, ¿no? Hoy estamos en julio, ¿no? El día de hoy voy a poder cargar un asiento contable de enero porque este ejercicio empieza en enero. Voy a poder cargar asientos del 1 de enero, del 2, del 3, del día 4, del día 5, el día que yo quiera, hasta el 31 de diciembre porque básicamente, digamos, con este ejercicio contable habilitamos un periodo de tiempo para contabilizar. Habilitamos todo el 2014, ¿no? Por las fechas que ingresamos. Si yo cargo una fecha de comprobación distinta, eso es lo que me consultaban, estoy, digamos, de alguna manera separando dentro de ese ejercicio cuál es la fecha en la que no voy a poder contabilizar. Digamos, del 1 de julio, en este caso, para atrás, no voy a poder cargar asientos contables. Y todo lo que venga después, ¿no? De esta fecha, se va a poder cargar hasta la fecha de fin. ¿Está bien? Digamos, esta fecha de comprobación es para poder indicar que hasta esa fecha no se pueden cargar asientos contables. Más allá de que el ejercicio comienza el 1 de enero. Es para hacer esa diferencia, ¿no? Pero en realidad, esto solamente si es necesario, ¿no? Por eso es que nosotros, como cargamos acá la fecha de inicio, la fecha de comprobación se carga automáticamente, ¿no? Porque por defecto, el sistema propone que no haya este tipo de diferencias, ¿no? Por eso, si yo lo pongo acá, 1 de julio, por ejemplo, automáticamente la fecha de comprobación, 1 de julio. 1 de febrero. Automáticamente, 1 de febrero. Pero digamos que se puede cambiar si es necesario, ¿no? Si no hace falta, se puede dejar como está. Este recibe acá abajo, no le hay mucha importancia en principio, solamente como una codificación interna que les asigna el sistema a todos los ejercicios. Bueno, no importa. Aceptamos. Y se da de alta el ejercicio contable para este año, ¿no? Porque queremos contabilizar el 2014. Eso es lo primero, ¿no? Lo primero que tenemos que crear, que tenemos que dar de alta. El ejercicio contable. Lo que tenemos que hacer después es cargar el plan de cuentas, ¿no? Para este ejercicio, que es el que estamos trabajando ahora. La carga de ese plan de cuentas se puede hacer de dos maneras. Digamos, se puede trabajar en forma manual o se puede trabajar por importación de datos. ¿No? Si yo lo quiero trabajar en forma manual, por ejemplo, vamos a cerrar esta ventana, fíjense que tengo la opción debajo, ¿no? De ejercicios contables, de cuentas contables. Esta es la otra opción que tengo disponible. Entonces, con esta opción, yo puedo seleccionar el ejercicio. Hizo, por ejemplo, el que dimos de alta recién, 2014. Vamos a borrarlo. Estos son todos filtros, ¿no? Para buscar cuentas contables con alguna adquisición, con una numeración. Lo dejamos todo en blanco. Yo hago la búsqueda y no tengo ninguna cuenta contable todavía porque no las dimos de alta, ¿no? Yo tengo el ejercicio contable de 2014, que es el que dimos de alta recién, pero no le cargamos ninguna cuenta contable. Entonces, para dar de alta el plan de cuentas, si lo trabajamos en forma manual, es esta opción, yo puedo presionar el botón derecho, nuevo, y dar de alta las cuentas contables una por una. Es decir, por ejemplo, que la primera cuenta es la cuenta del activo, que tiene este nivel, ¿no? Pero no, vamos a ponerle 4-0. Esto del nivel, básicamente, es para poder organizar el plan de cuentas por terapia, ¿no? Digamos, esto de los niveles, lo que va a hacer es ordenar el plan de cuentas. Según los niveles que tengan, ¿no? Se van a ordenar en el plan de cuentas de táctica. Y el número es igual que el nivel, la única diferencia es que el número no va separado por puntos, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a dar un poquito más claro con otro ejemplo, ¿no? para que quede un poco más claro. Yo, por ejemplo, de alta, esta cuenta contable, el activo, tiene este nivel, ¿no? La numeración es igual, pero sin los puntos. Y tengo que indicar también para cada cuenta contable el tipo de cuenta, ¿no? Si es patrimonial, si es resultado, si es de saldo creador o si es de saldo deudor, si es imputable, si es no imputable, ¿no? La configuración que le corresponde. Puedo aceptar y ya tengo una cuenta contable. La cuenta del activo es una cuenta no imputable, ¿no? Es la primera que tengo creada. Y de la misma manera puedo seguir creando otras cuentas contables. Podría decir, bueno, la segunda cuenta que tengo es la del activo, vamos a ponerle este activo corriente. Hago exactamente lo mismo de antes. En este caso digo que el nivel es el 1.1, ¿no? Porque se desprende del anterior. Punto 0, 0, 0, ¿no? En este caso. También tengo que indicar si es patrimonial, si es de resultado, si es de saldo creador, si es de saldo deudor. Esto, digamos, va a depender de cada cuenta contable. ¿No? Si es imputable, si es no imputable, puedo aceptar. Fíjense que ahora tengo dos cuentas contables, ¿no? Pero si lo busco en forma de árbol, es otra forma de verlo, el activo corriente se desprende del activo. ¿No? Digamos, este orden, estos niveles que vemos acá, activo, y se desprende el activo corriente, digamos, está en otro nivel, se organiza de esta manera automáticamente por los niveles que se le cargaron. ¿No? Digamos, el activo lo pone primero porque es el 1.000. Y el que viene después es el 1.1. ¿No? Quiere decir que se desprende del activo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a elegir un plan de cuentas del ejercicio anterior, 2013, ¿no? Que acá ya lo tenemos cargado. Fíjense cómo está organizado este plan de cuentas. Tengo el activo, activo corriente, disponibilidades, y dentro de disponibilidades tengo todas estas cuentas. Después tengo créditos corrientes, se desprende del activo corriente. Ahora, la forma en que eso está organizado, ¿no? El activo y del activo se desprende el activo corriente, y del activo corriente se desprende las disponibilidades, depende siempre del nivel. Pero esto no tengo forma de arrastrarlo a mano. Fíjense que no puedo arrastrar los niveles para abajo, para arriba. Esto se va a actualizar automáticamente según los niveles que tenga cargada cada cuenta. Tengo el 1, el 1.1, el 1.1, 1.1, y después tengo el 1.1.1, .01, .02, .03, por eso me lo organiza de esta manera. ¿No? Por eso es importante definir cuáles son los niveles que va a tener cada cuenta contable. ¿No? Y después, bueno, indicar el nombre que tiene, indicar también el tipo de cuenta que es, si es patrimonial, si es de resultado, creador, auditor. Esto se puede hacer, digamos, en forma manual, pero también por importación de datos, que generalmente, digamos, lo más conveniente es hacerlo por importación de datos porque es más rápido, ¿no? Digamos, seguramente va a ser más cómodo trabajarlo de esa manera. Acá vamos a volver al ejercicio 2014, que lo teníamos recién, para ver las cuentas contables del 2014. Acá teníamos estas dos solamente, yo la había eliminado esta cuenta, no, en realidad las dos, o si lo dejamos en blanco de nuevo. Acá está vacío. Y acá lo que tengo es un Excel, ¿no? Este es un Excel que tengo acá con el plan de cuentas de la base demo, con un ejemplo de cómo habría que completar el Excel. ¿No? Vamos a ver que, en principio, cuando lo vamos a empezar a trabajar, el Excel tiene solamente esta fila, ¿no? Con el número, el nivel, la descripción, el tipo, el saldo, si es imputado o imputable. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en el Excel, si lo queremos trabajar de esta manera, es completar en cada una de estas filas, cada una de las cuentas, ¿no? En esta primera fila, en la segunda, indico cuál es la cuenta que estoy cargando, el número, el nivel, si es patrimonial o de resultado, ingresos 0 o 1, si es saldo creador o deudor, ingresos 0 o 1, si es imputable o no imputable, ingresos 0 y 1. Entonces, esto lo que permite es que nosotros podamos completar el Excel y después pasarlo a táctica por medio de una importación de datos. Fíjense que los datos son los mismos. Yo para cada una de las cuentas tengo la descripción, el número, el nivel, y después estas tres columnas con el tipo de cuenta. Si lo vemos en táctica, yo tengo la descripción, el número y el nivel, y después tengo estas tres opciones para indicar justamente el tipo de cuenta. Entonces, es lo mismo que hacemos en táctica, pero lo trabajamos primero en el Excel y de esta manera después se puede importar a táctica. Este Excel, por ejemplo, este ya está completo, pero si necesitan un Excel en blanco, por ejemplo, para importarlo, lo pueden pedir también a los técnicos por Skype. Les pasamos el Excel en blanco, no tiene costo adicional, simplemente es un Excel. Ustedes pueden completar después para importarlo a táctica. La importación también la podemos hacer nosotros de forma remota, pero digamos que esta es otra opción para cargar el plan de cuentas y normalmente es la que más se utiliza porque es más rápido de esta manera. Esto sería ya el segundo paso, lo que es la carga del plan de cuentas. Damos de alta al ejercicio contable, lo que vimos recién, que básicamente el ejercicio contable está definido por fechas, la fecha de inicio, la fecha de fin, le asignamos algún nombre y después le cargamos el plan de cuentas que yo para tenerlo en el 2014 lo voy a copiar en el anterior. Fíjense que acá tenemos esta opción de copiar plan de cuentas. Entonces, si a lo mejor el plan de cuentas ya lo tenemos cargado en otro ejercicio, yo ya lo tengo en el 2013, por ejemplo, lo puedo copiar al 2014. Yo en este caso voy a hacer eso para no tener que cargarlo de cero, no perdemos tiempo en eso. Estas relaciones y plantillas, configuraciones, también habría que copiarlo, pero yo en este caso lo voy a destildar porque son cosas que necesitamos ver en este curso que son de parametrización. Por eso, copio solamente el plan de cuentas, no copio relaciones, no copio plantillas, no copio nada, solamente el plan de cuentas. Vamos a aceptar. Lo aceptamos también. Entonces, ahora lo que tenemos para el ejercicio 2014 es el plan de cuentas, ¿no? Del ejercicio que vimos antes recién. Lo puedo ver en forma de lista, tengo también la posibilidad de verlo en forma de árbol. Es otra forma de verlo, ¿no? organizado de esta manera. Las cuentas contables, todas las que tienen el tilde verde que vemos acá a simple vista son las que son imputables, ¿no? Todas las cuentas imputables tienen este tilde verde que es simplemente, bueno, en realidad el tilde es blanco, ¿no? El ícono verde que es simplemente para poder ver a simple vista cuáles son imputables y cuáles no. Simplemente es eso. Esto sería ya el segundo paso, ¿no? La carga del plan de cuentas. Y después tenemos otro paso que es el más importante que es empezar a relacionar las cuentas contables con tácticas. Porque nosotros cargamos este plan de cuentas, ¿no? Tengo caja, tengo monías extranjeras, tengo los bancos, valores a depositar, pero el sistema todavía no sabe al momento de hacer la factura qué cuentas contables tiene que tomar para contabilizar esas facturas. O al momento de hacer el recibo o el pago o la compra o una operación de fondos, el sistema todavía no tiene información acerca de qué cuentas contables tiene que tomar del plan de cuentas para hacer el asiento contable. Eso lo hacemos a través de las relaciones, que ya sería este tercer paso, ¿no? Digamos que tenemos que ver ahora. Entonces, para hacer ese tipo de relaciones, en principio lo que tenemos es los identificadores, que está acá abajo, y vamos a ver que también hay otras opciones disponibles, ¿no? Hay otras cosas que tenemos que parametrizar desde otro lugar, ¿no? No es todo desde identificadores, pero en principio trabajamos con esto. Y otra cosa, digamos, importante es que desde el administrador de táctica, acá en los parámetros, tenemos esta opción de asientos automáticos. Esta opción lo que hace es habilitar o deshabilitar la generación automática de los asientos contables. Y desde que desde este lugar yo puedo habilitar o no, depende de los módulos que me interese, para que, por ejemplo, vamos a empezar de forma general, ¿no? Para todos los módulos o para fondos, por ejemplo, pero yo podría decirle que cuando se carguen facturas se genera automáticamente el asiento contable o cuando se generen compras también, pagos o recibos o que solamente para compras no me genera asiento contable y para pagos tampoco. Entonces podemos utilizar los módulos que me interesa que generen automáticamente el asiento contable o los que no. Y esto es importante porque si esto está todo deshabilitado como estaba en un principio, por más de que yo tenga plan de cuentas, que tenga ejercicio, las relaciones, el sistema no va a generar automáticamente ningún tipo de asiento contable porque está deshabilitada esa opción. Por eso es que si queremos que se generen asientos contables automáticamente tenemos que habilitar también esa opción y guardarla. Se lo guardo y digo que sí. Acá se me va generando un registro de todas las veces que se modificaron las opciones para ver cómo quedaron en tal fecha las opciones estaban desactivadas o activadas, en otra fecha se modificó, en otra también. Recién nosotros lo modificamos entonces nos está dejando registrado el día y la hora en que se modificó y cómo lo dejamos en este momento. Es simplemente un registro de estas modificaciones. Entonces, yo habilito la generación automática de los asientos contables. En táctica lo que voy a hacer primero es cerrar su opción y ahora me vuelvo a conectar simplemente para que tengan efecto esas modificaciones. ¿Está? Entonces, lo que tenemos hasta ahora para repasar un poquito el ejercicio contable tenemos también el plan de cuentas de ese ejercicio contable que cargamos después y lo que tenemos también es habilitada la generación automática de los asientos contables. Lo que me está faltando son las relaciones ¿no? Ese tercer paso. Entonces, va a pasar lo siguiente si yo no genero relaciones ¿no? y quiero por ejemplo facturar fíjense lo que va a pasar. Yo genero una factura ¿no? Vamos a tomar un cliente canal A agregamos algún producto cualquiera es lo mismo vamos a aceptar yo lo cierro esta es la factura y yo quiero aceptar ¿no? quiero que se genere fíjense que me da este mensaje dice no se pudo generar el elemento del asiento no se encuentra una relación entre el objeto y una cuenta contable me está mostrando cual es el ejercicio es el que vimos recién 2014 me está mostrando cual es la razón social es la que tomamos para ese ejercicio no va a pasar la financiera me propone ejecutar la herramienta de comprobar ejercicio que esta es una herramienta que tenemos en contabilidad para comprobar las relaciones de las cuentas que esto todavía no lo hicimos ¿no? y después abajo lo que me está mostrando es que es lo que me está faltando parametrizar ¿no? básicamente siempre que veamos este mensaje lo vamos a ver varias veces en este curso porque justamente la idea es ver como lo parametrizamos ¿no? este mensaje lo que me está diciendo es que la factura no se puede hacer no la puede generar porque no la puede contabilizar el sistema ¿no? no la puede contabilizar porque no hicimos ninguna relación no sabe que cuentas contables tomar y siempre que veamos este mensaje lo que hay que prestarle atención es a lo que está abajo más que nada ¿no? porque acá abajo me está mostrando qué es lo que no puede contabilizar de esta factura no puede contabilizar las dudas por venta no puede contabilizar las ventas no puede contabilizar la tasa de IVA ¿no? y esto es lo que tengo que parametrizar entonces fíjense que acá tengo dos estas dos líneas que están acá arriba que son identificadores bueno todos los identificadores se trabajan desde contabilidad opción identificadores lo que está en la barra lateral esta es una de las formas en que podemos relacionar las cuentas contables con tácticas ¿no? entonces lo que hacemos es lo siguiente vamos a los identificadores buscamos acá de 2014 yo lo cambio porque tenía otro ahí está 2014 y acá tengo todos los identificadores que están disponibles de balanceo de balanceo de ejercicio anterior cheques propios en gestión extrajudicial hay muchos identificadores que son los que están disponibles no quiere decir que que vayamos a utilizar todos puede ser que nunca tengamos un cheque de tercero en gestión judicial o extrajudicial entonces los identificadores son los que tenemos disponibles en este listado y no hace falta vincularles a todos su cuenta contable que lo podríamos hacer porque puede ser que algún concepto nunca lo lleguemos a utilizar ¿no? en este caso el mensaje que veíamos antes me pedía dos identificadores me pedía el de ventas y el de deudores por ventas ¿no? que está por acá ahí está deudores por ventas entonces lo que hacemos básicamente en este lugar es vincularle a ese identificador su cuenta contable ¿no? yo por ejemplo elijo deudores por ventas que era uno de los que me estaba pidiendo voy a buscar y veo que para ese identificador no hay cuenta contable no tengo nada entonces lo que hacemos en este lugar es tener una nueva relación buscamos acá este identificador deudores por venta para indicar al sistema que para este identificador nosotros queremos que tome esta cuenta contable y la buscamos y la seleccionamos ¿no? yo tengo acá deudores por venta vamos a seleccionarla el porcentaje normalmente es un 100% esto se puede cambiar porque yo a lo mejor puedo indicar al sistema que para deudores por venta quiero que se contabilice un 50% en una cuenta contable y un 50% en una cuenta contable distinta se puede hacer ese tipo de de modificaciones ¿no? pero si no no corresponde lo que estamos en un 100% y puedo aceptar entonces ahora para deudores por venta el sistema ya tiene su cuenta contable ya sabe que cada vez que necesite contabilizar deudores por venta va a tener que usar esta cuenta contable fíjense que yo ahora vamos a cerrarlo tengo una relación generada cuando yo quiera generar una factura otra vez vamos a elegir acá de un cliente de un producto vamos a elegir uno vamos a poner esta Virginia Lozano agregamos un producto probamos de nuevo vamos a probar facturar vamos a aceptar fíjense que me vuelve a dar este mensaje pero ahora abajo de todo me está pidiendo solamente un identificador antes me pedía dos el identificador de deudores por venta no me lo pide de nuevo porque para ese concepto el sistema ya tiene la cuenta contable que tiene que usar ya le asignamos cuál es la que nosotros queremos que tome el plan de cuentas que cargamos lo que me está pidiendo ahora es otro identificador que es el de ventas bueno esto lo puedo cancelar vamos a contabilidad vamos a los identificadores que es lo que me estaba pidiendo para deudores por venta ya tengo la cuenta contable y ahora si busco para ventas por acá abajo y busco voy a ver que no tiene cuenta contable no tiene todavía esa relación entonces hacemos lo mismo de antes generamos una nueva relación donde ahora sí para ventas le buscamos su cuenta contable decimos bueno para ventas queremos que el sistema utilice esta cuenta contable y la buscamos y la seleccionamos podemos buscar directamente del listado de cuentas contables o podemos buscar por su descripción ventas por ejemplo o por su número yo por ejemplo busco por descripción tengo varias cuentas que incluyen esta palabra ventas ventas exterior ventas car en este caso quiero que utilice esta cuenta contable la selecciono un 100% acepto y ahora para ventas el sistema también ya tiene la cuenta contable que tiene que tomar entonces fíjense que ahora si yo vuelvo a probar generar una factura con la generación con la generación automática de asientos habilitada vamos a un producto aceptamos quiero generarla el mensaje me lo vuelve a dar pero ahora fíjense abajo de todo no me está pidiendo ningún identificador no me está pidiendo ningún identificador porque todos los que necesitaba para contabilizar esta factura ya los tiene ya tiene su cuenta contable acá lo que me está pidiendo es la tasa de IVA eso es lo que no puede contabilizar todavía porque nosotros todavía no le indicamos al sistema para esa tasa de IVA que cuenta contable tiene que tomar y siempre es importante ver este mensaje porque por ejemplo si en estas líneas que están acá abajo dice identificador tenemos que ir a los identificadores esto que habíamos hecho recién ahora en este caso me está mostrando una tasa de IVA en ningún lado dice que es un identificador entonces si no es un identificador tenemos que buscar lo que me está pidiendo acá me está pidiendo una tasa de IVA y me está diciendo cuál es es la de IVA débito 21% entonces ¿qué podemos hacer? buscamos las tasas de IVA esto por ejemplo desde el administrador en parámetros tenemos acá ¿no? tasas de IVA buscamos lo que me está pidiendo ¿no? la tasa de IVA estas son todas las que tengo creadas en esta base de Emos me estaba pidiendo la del IVA débito 21% porque es la que tenía ese producto entonces yo la puedo modificar y fíjense que acá tengo también la opción de cuentas contables para esta tasa de IVA bueno hacemos lo mismo de antes ingresamos en esta opción el ejercicio 2011 no es vamos a cambiarlo 14 voy a buscar y veo que no tengo cuenta contable para esta tasa de IVA entonces hago lo mismo de antes botón derecho nuevo y genero ahora una nueva relación para vincularle a esta tasa de IVA su cuenta contable voy a buscar acá en el plan de cuentas que yo tengo ¿no? que son las que cerramos antes y busco por ejemplo las cuentas contables que tengan esta esta descripción la palabra IVA tengo IVA crédito fiscal IVA débito fiscal tengo otras retenciones en este caso me interesa que se contabilice con la tasa de IVA vamos a aceptar 100% en este caso el identificador me dice sin relación porque no es un identificador no es un identificador de los que teníamos en el módulo de contabilidad en este caso es una tasa de IVA y es la del IVA débito 21% 100% acepto entonces ahora para esta tasa de IVA el sistema tiene también ya su cuenta contable ya tenemos las tres cosas que me estaba pidiendo bueno una vez que ya tenemos este generadas las relaciones necesarias en este caso para facturar ahora voy a poder empezar a generar facturas y además esas facturas se van a contabilizar yo por ejemplo de hoy no tengo nada todavía generamos una factura nueva buscamos ahora un cliente algún producto vamos a aceptar y generamos esta factura acepto fíjense que ahora la factura se generó no me dio ningún mensaje puedo aceptar puedo ver el reporte lo puedo imprimir vamos a cerrarlo si busco con fecha doy las facturas me está figurando lo que hicimos recién pero además si voy a la solapa de asientos me va a estar mostrando el asiento con tal que me generó esa factura tengo duros por venta 18,15 tengo la cuenta contable de ventas de 15 pesos el IVA débito fiscal 3,15 y ese asiento contable se generó automáticamente con los importes que toma de la factura si yo genero una factura nueva vamos a yo la copio y le cambio los valores o le cambio bueno vamos a cambiar la cantidad decimos son 100 unidades entonces en este caso el precio cambia son 1815 1500 más 315 del IVA acepto bueno esa otra factura se genera también y al mismo tiempo se genera el asiento contable de esas facturas justamente porque nosotros ya le indicamos al sistema para dobles por venta que cuenta contable tiene que tomar para ventas que cuenta contable debe tomar y para el IVA en este caso el IVA débito 21% también le indicamos al sistema que cuenta contable tiene que tomar esto va a ser igual en todas las operaciones digamos en las que se genere el asiento contable y qué sé por ejemplo si yo trato de hacer una compra ¿no? del día de hoy tengo varias compras no importa vamos a tener una nueva vamos a cambiar el proveedor ponemos por ejemplo el proveedor A ¿no? y en este caso es una factura de compra es para un proveedor vamos a intentar de nuevo pero para una compra ¿no? bueno voy a aceptar fíjense que le da el mismo mensaje que me daba antes la factura de venta está diciendo que no se puede generar el elemento del asiento no se encuentre una formación entre el objeto y la cuenta contable siempre me avisa lo mismo me está diciendo por ejemplo que la compra no se puede cargar en táctica porque el sistema no la está pudiendo contabilizar y abajo de todo me está indicando de nuevo qué es lo que falta para poder contabilizar esta compra fíjense que me está mostrando otra vez dos identificadores y otra tasa de IVA entonces esto lo puedo ir viendo en orden primero me está pidiendo identificadores bueno veo que son dos y veo cuáles son también veo que es proveedores y veo que es compras bueno aceptamos vamos a cancelar esto voy a contabilidad voy a identificadores porque es lo que me estaba pidiendo y busco los que me pedían ¿no? me estaba pidiendo por ejemplo proveedores y si yo busco vamos a ver que no tiene su cuenta contable entonces genero una nueva relación para indicar al sistema que para proveedores quiero que el sistema utilice tal cuenta contable entonces la podemos buscar ¿no? desde el plan de cuentas yo en este caso busco por descripción vamos a buscar los proveedores tengo proveedores varios vamos a suponer que utilizo esta cuenta contable la selecciono un 100% acepto y ahora para proveedores el sistema ya sabe que cuenta contable tiene que comprar otra de las cuentas que me estaba pidiendo era la de compras ¿no? para contabilizar los productos entonces en este caso si yo busco voy a ver que compras no tiene su cuenta contable todavía bueno genero una nueva relación donde vinculo ahora para compras para este identificador que me estaba pidiendo el sistema su cuenta contable yo por ejemplo en esta base de demo para compras tengo por ejemplo mercaderías ¿no? usamos esta cuenta esta un 100% vamos a aceptar ahora ya para compras el sistema tiene la cuenta contable que se tiene que tomar siempre es lo mismo ¿no? digamos esto es es muy similar en todos los casos por eso es que si esto lo entendemos con un ejemplo para todos es lo mismo siempre se trabaja de la misma manera tengo entonces ya la cuenta contable para compras y para proveedores que era lo que me estaba pidiendo el sistema otra de las cosas que me pedía era la tasa de ida fíjense que si yo quiero generar una una compra de nuevo con lo que hicimos hasta ahora agregamos a un producto vamos a aceptar le ponemos una numeración ahora el mensaje me lo sigue dando pero fíjense que los identificadores ya no me lo piden porque para esos conceptos ya tiene su cuenta contable lo que me está pidiendo ahora es la cuenta contable de la tasa de IVA que en este caso es IVA crédito ¿no? porque para la venta teníamos el IVA débito y para compras tenemos otra el IVA crédito o el IVA compras depende de cómo lo trabaje cada uno entonces lo que me está faltando ahora es vincularle la cuenta contable pero esta tasa de IVA y como me está mostrando que no es un identificador porque no tengo esa palabra entonces no lo tengo que buscar en los identificadores del módulo de contabilidad directamente lo que tengo que hacer es buscar esa tasa de IVA y vincularle su cuenta contable ¿no? buscamos acá tasas de IVA el IVA crédito en este caso 21% porque es la que tenía ese producto ¿no? si el producto hubiese tenido la tasa de IVA crédito 27 10,5 bueno nos estaría pidiendo esa cuenta contable ¿no? en este caso me está pidiendo el IVA crédito 21% vamos a modificarla fíjense que la modifico y tengo la opción de cuentas contables entonces cuando busco veo que no tiene ninguna todavía y hago lo mismo de siempre botón derecho nuevo y genero una nueva relación para esta tasa de IVA donde yo le indico al sistema que quiero que utilice esta cuenta contable y la busco en este caso el IVA crédito fiscal un 100% puedo aceptar ahora ya tengo la cuenta contable para esta tasa de IVA vamos a aceptar entonces cuando genero compras a partir de este momento el sistema ya las va a poder contabilizar porque ya sabe digamos que cuentas contables tiene que tomar para hacer el asiento contable de esa compra ¿no? porque todo lo que me estaba pidiendo ya lo tenemos cargado vamos a sacar alguna numeración ahí está fíjense que la compra se generó sin ningún problema y al mismo tiempo me generó el asiento contable de la compra tengo proveedores varios en el AVER por 4,84 mercaderías en el DEVE por 4 el IVA crédito fiscal por 84 centavos y todos los asientos contables que se van generando los podemos ver desde cada comprobante pero también desde contabilidad si nosotros ingresamos ahora al módulo de contabilidad vamos a decir 2014 ¿no? y buscamos asientos contables fíjense que en este módulo vamos a empezar a ver todos los asientos contables que se generen de cualquier comprobante ¿no? de las facturas de venta de las facturas de compra los recibo los pagos siempre digamos se parametriza de la misma forma fíjense por ejemplo si yo ahora genero otra factura vamos a copiarla pero además aplico un descuento un 5% de descuento ¿no? que tenemos acá en esta línea de descuento y quiero aceptar fíjense que ahora me vuelve a dar este mensaje pero otra vez me está avisando por qué no puede generar esta factura acá lo que me está avisando es que no digamos no se puede contabilizar los descuentos esto es lo que aplicamos recién digamos no se puede contabilizar porque todavía no le indicamos al sistema que cuenta con tal y tomar para ese descuento entonces acá me está mostrando que es un identificador entonces ya sabemos que hay que buscarlo en contabilidad en los identificadores la barra lateral y también me está mostrando cuál es descuentos otorgados o puede ser descuentos ganados si es un descuento de compras por ejemplo bueno acepto lo cancelo voy a contabilidad a los identificadores busco el descuento es otorgado que es el que me estaba pidiendo no tengo cuenta con tal y todavía entonces genero una nueva relación en este caso para los descuentos otorgados ¿está bien? se ve es siempre lo mismo esto una vez que tenemos claro digamos cómo trabaja el sistema es bastante sencillo bueno vamos acá a descuentos yo en este plan de cuentas tengo descuentos otorgados descuentos ganados en este caso para descuentos otorgados utilizo esta cuenta contable un 100% acepto y ahora que ya tengo la cuenta contable para los descuentos puedo empezar a trabajar facturas de venta con descuentos o sin descuentos y todas se van a contabilizar igual porque en el caso de que haya descuentos el sistema ya va a saber qué cuenta contable tomar para contabilizar ese descuento fíjense que ahora yo puedo hacer lo mismo generar otras facturas pero que además tenga descuento le ponemos un 5% de descuento y aceptamos la factura se genera no me dio ningún mensaje y si yo voy a ver el asiento contable que me generó fíjense que ahora el asiento contable tiene 4 cuentas contables tiene deudores por venta las ventas el IVA débito fiscal pero también tiene la cuenta contable de los descuentos porque ya le asignamos al sistema la cuenta contable que tiene que tomar cada vez que haya un descuento en las ventas entonces cada vez que no podamos contabilizar algo y no se pueda generar ese comprobante tenemos que ver el mensaje que nos da va a pasar lo mismo si yo por ejemplo quiero cobrar la factura yo tengo esta factura que está pendiente es la que hicimos recién es una factura por 1724 con 25 contados bueno yo le genero el recibo porque lo estoy cobrando el recibo puede ser que a lo mejor se estén en efectivo en este caso decimos que vamos a cambiar acá ahí está decimos que a lo mejor estamos cobrando en efectivo y que ese efectivo va a ingresar en la caja chica o en la caja dólares como caja platina elijo caja chica en este caso en efectivo y quiero generar este recibo ahora nosotros tenemos habilitada la generación automática de los asientos contables para recibos también quiere decir que yo ahora cuando obtener el recibo el sistema va a intentar contabilizarlo bueno esto lo guardo fíjense que ahora el recibo tampoco lo puedo hacer pero acá me está mostrando al igual que siempre por qué no puede generar este recibo me está mostrando que no lo puede generar porque no puede contabilizar la caja chica esta es la caja que nosotros utilizamos para digamos registrar el ingreso del efectivo entonces esto es lo mismo de siempre en este caso hay que ver el mensaje acá me está mostrando que no es un identificador también me está indicando que no es una tasa de idea me está mostrando que es una cuenta de fondos una cuenta bancaria y me está mostrando cuál es es caja chica bueno todas las cuentas de fondos digamos las cuentas de los bancos o las cajas las podemos ver en fondos vamos a acercar esto vamos a cerrarlo yo en este caso en esta base de demo tengo cuenta corriente banco nación banco francés tasa chica tasa general tengo varias cuentas la que me estaba pidiendo es la de caja chica porque esa es la casa que nosotros tomamos para ese recibo entonces lo mismo que hacíamos con las tasas de IVA la modifico y fíjense que acá tengo la opción de cuentas contables bueno ingreso en esta opción voy a buscar no tengo ninguna y con una nueva relación ahora sí a esta caja chica le vinculo su cuenta contable la busco en el plan de cuentas vamos a cambiar acá este filtro tengo por ejemplo casa chica tengo casa tengo para los bancos en este caso yo necesito la cuenta contable para contabilizar esa casa chica entonces la selecciono casa chica tiene su cuenta contable un 100% puedo aceptar esto ya lo puedo cerrar y ahora cada vez que yo utilice esta casa chica el sistema ya va a saber que cuenta contable tiene que tomar si yo el día de mañana utilizo la cuenta contable de banco nación voy a tener que vincularle a este banco su cuenta contable hacemos lo mismo derecho o de picar y para el banco nación en este caso vinculamos su cuenta contable no tiene ninguna todavía bueno generamos una nueva relación y le indicamos al sistema cuál es la cuenta contable que tiene que tomar acá tengo la de banco nación bueno la seleccionamos un 100% acepto y ahora cada vez que yo utilice el banco nación el sistema va a saber que tiene que tomar esta cuenta contable banco nación entonces bueno ahora ya voy a poder generar recibos donde por ejemplo los saldos ingresan en la casa chica vamos a abordar y fíjense que el recibo se genera no me da ningún mensaje lo puedo cerrar si voy al módulo de recibos busco el día de hoy ya lo tengo generado y además puedo ver también el asiento contable que me generó fíjense que tengo casa chica es la cuenta contable que me estaba pidiendo antes y deudores por venta que esto no me lo pide otra vez porque ya lo hicimos para las facturas y yo en vez de generar un recibo en efectivo en nuestra caja en realidad vamos a tener otro recibo lo genero por medio de una transferencia donde me están transfiriendo la cuenta corriente del banco nación vamos a ponerle alguna acumulación aceptamos entonces como esta cuenta del banco nación ya tiene su cuenta contable que hicimos también ahora el recibo se genera sin ningún problema pero en este caso vamos a un módulo de recibos este otro recibo se contabilizó distinto se contabilizó con el banco nación justamente porque se generó una transferencia a ese banco y porque a ese banco le vinculamos esa cuenta contable también siempre lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que me pide el sistema tenemos que ver el mensaje cuando nos dice que no se puede contabilizar para ver qué es lo que me estaría faltando y hacer esa relación para vincularle su cuenta contable digamos que este tipo de relaciones las podemos ir haciendo a medida que estemos trabajando cuando me esté faltando algo nos fijamos cuál es el mensaje qué es lo que me está pidiendo le vinculamos su cuenta contable y a partir de ese momento ya no me lo va a volver a pedir una vez que ya lo tenemos parametrizado ahora voy a poder seguir generando facturas recibos pagos y se van a contabilizar todos y el día de mañana si a lo mejor hay algo que no se está pidiendo contabilizar simplemente lo que hago es ver el mensaje y vincularle la cuenta contable a lo que me esté pidiendo está bien digamos siempre se trabaja de la misma manera con esto básicamente ya podemos empezar a trabajar y que estos comprobantes automáticamente me generen el asiento contable y si lo buscamos en contabilidad vamos a ver los asientos contables de todos los comprobantes los que vienen por ejemplo de facturas de venta los que vienen de la factura de compra los que vienen de los recibos los que vienen de los pagos los que vienen de algún comprobante de fondos podemos ver también información acerca de el asiento contable de cada uno de esos de esos asientos el detalle ¿no? de cada asiento podemos ver también de dónde viene este primer asiento contable viene de la factura 111 este otro viene de la factura 112 la supuesta al 2 este otro asiento contable viene de una factura de compra es la 3523 ¿no? tenemos información acerca de dónde viene y también si presionamos botón derecho podemos ver el origen ¿no? ver el origen es ver el comprobante del que viene ¿no? si lo hago por ejemplo en la factura de venta y veo el origen voy a ver esa factura de venta ¿no? si tengo una factura de compra del origen voy a ver esa factura de compra o voy a ver cuál es ese recibo ¿no? digamos tenemos esa posibilidad y además bueno este otra cosa a tener en cuenta es que los asientos que se generan automáticamente como estos que venimos generando hasta ahora no se pueden eliminar ¿no? si yo lo quiero eliminar fíjense que no no me va a dejar solamente si son manuales o si son asientos resumen en este caso son todos automáticos ¿no? entonces este para los asientos que se generan automáticamente vamos a generar una factura nueva ¿no? vamos a copiarla así tenemos otra más ahí está esta es la 114 se generó con su asiento contable lo buscamos en contabilidad vamos a ordenarlo al revés ahí está tenemos este asiento contable que es de la factura 114 ¿no? si tenemos que dar de base al asiento porque a lo mejor está mal hecho fíjense que si yo lo quiero eliminar no puedo como me está diciendo que solamente se puede eliminar pero si es un asiento manual si es un asiento resumen entonces si es un asiento digamos que se generó en forma automática lo que tenemos que hacer es cancelar ese comprobante en este caso tendría que cancelar esa factura de venta entonces lo que hacemos es lo siguiente fíjense yo esta tengo la factura que hicimos recién 114 la voy a reutilizar porque a lo mejor se cargo mal o recarga acepto y fíjense que la factura se cancela pero al mismo tiempo me está dando de alta otro asiento contable que cancela los saldos del asiento contable anterior y hace que el asiento contable es el mismo pero me invierte los saldos de todas las cuentas entonces me lo está cancelando de esa manera vamos a verlo acá en contabilidad ahí está yo tengo el asiento número 7 cuando cancelé la factura se genera el número 8 que es el asiento de cancelación ¿no? el asiento original de esa factura no digamos que la forma de cancelar estos asientos automáticos no es eliminándolo sino directamente cancelando ese comprobante para que me genere un contrasiento esa es la forma digamos de de trabajarlo y después otra cosita más importante ya para tenemos para para tener en cuenta todo lo necesario ¿no? porque con esto nosotros ya podemos empezar a contabilizar podemos empezar a generar comprobantes que se contabilizan vamos a tener ya este saldos en las cuentas contables que son los que se van a incluir después en los en los balances los saldos que se van a incluir los mayores depende de bueno las opciones que utilicemos pero hay otra cosa importante también a tener en cuenta que nosotros cuando empezamos a contabilizar en táctica ¿no? cargamos el ejercicio cargamos el plan de cuentas hacemos las relaciones todas las cuentas contables van a estar con saldo en cero ¿no? las cuentas contables de los bancos están en cero las cuentas de las cajas las cuentas de los deudores los proveedores el capital está todo en cero entonces lo que tenemos que hacer también esto se puede hacer en cualquier momento no hace falta que sea lo primero se puede hacer el mes que viene se puede hacer el otro no hay problema pero lo importante es que se haga en un momento que es el asiento de apertura el asiento de apertura lo que permite justamente es cargar todos los saldos iniciales ¿no? para que nosotros cuando trabajemos en táctica tengamos saldos reales que no empiece todo en cero y para eso lo que hacemos es lo siguiente vamos a los ejercicios contables esta acción que veíamos en principio y sobre el ejercicio presionamos botón derecho y acá tengo la posibilidad de crear ese asiento de apertura ¿no? este asiento de apertura es para los saldos iniciales entonces con esta opción vamos a seleccionarla esto no en principio no le de mucha importancia porque lo que me está diciendo es que el ejercicio anterior no se encuentra cerrado ¿no? el ejercicio 2013 eso es porque por ejemplo si nosotros trabajamos el año 2014 ¿no? finaliza el año y vamos a arrancar el 2015 bueno para el 2015 no va a hacer falta volver a generar el asiento de apertura sino que el asiento de apertura para ese asiento se van a tomar los saldos del 2014 ¿no? de ese ejercicio cerrado en este caso como no está cerrado el anterior me dice que no se encuentra cerrado pero no importa es simplemente un aviso bueno lo que hacemos con este asiento de apertura es indicar justamente los saldos iniciales de todas las cuentas contables también le puedo cambiar la fecha ¿no? podría decirle bueno este asiento de apertura es el primero de enero no hay ningún problema ¿no? se puede cambiar su problema la numeración opina dejarlo en cero porque la numeración se va a generar automáticamente tenemos la descripción asiento de apertura la podemos caler también en el 2014 y en la zona que está acá abajo ingresamos las cuentas contables con su saldo botón derecho nuevo y ya podemos empezar a generar lo que es el asiento de apertura con todos los saldos de las cuentas contables yo por ejemplo voy a generar un asiento de apertura muy sencillo simplemente para que veamos cómo sería hago lo siguiente busco la cuenta contable de las que hayamos cargado nosotros ¿no? la cuenta por ejemplo de caja y le cargo su saldo tengo en caja este importe en el debe en el haber ¿no? aceptamos y fíjense que ya tengo esta cuenta contable con este saldo es lo que tengo en el debe en el total en el haber no tengo nada entonces la diferencia es de 3500 ¿no? bueno agregamos otra cuenta más digo por ejemplo que ahora tengo la cuenta de caja chica que ya tiene este saldo ya tengo 500 pesos ¿no? estos son los saldos iniciales que tengo para caja para caja chica puedo empezar a crear las cuentas de los bancos todas las que correspondan ¿no? yo lo hago muy rápido simplemente para para ver cómo sería este es el banco de nación puedo agregar otra cuenta contable más que sea el banco francés por ejemplo vamos a ponerle este valor vamos a agregar una más una más acá en el debe decimos por ejemplo que tenemos 2 dólares por venta todo esto en el debe ¿no? y después también podemos empezar a agregar las juntas que van en el haber ¿no? puedo tener por ejemplo vamos a poner acá ahí está proveedores varios con el valor que le corresponda esto digamos yo en este caso lo pongo en el haber bueno donde corresponda ¿no? ahora lo que tengo es 60.000 en el debe tengo 45.000 en el haber hay una diferencia de 15.000 todavía ¿no? esto es para que podamos ver si a lo mejor no es lo mismo el debe que el haber ¿no? si tenemos que hacer algún tipo de corrección en este caso voy a elegir voy a poner acá capital ahí está elegimos esta cuenta en el haber también le ponemos esta diferencia ¿no? los 15.000 que nos estaba pidiendo aceptamos entonces ahora la diferencia es cero porque tengo lo mismo en el debe que en el haber ¿no? este es un asiento de apertura muy resumido muy sencillo ¿no? simplemente para que veamos cómo cómo trabajarlo entonces de esta manera ya estoy cambiando digamos ya le estoy cambiando los saldos iniciales a las cuentas contables puedo aceptar pienso que se da de alta ¿no? si presiono el botón derecho puedo ver el asiento de apertura pero además si voy a las a la vista ¿no? de los asientos del módulo de contabilidad el asiento de apertura se suma al listado de asientos porque es un asiento más ¿no? es un asiento contable que me está dando de alta los saldos iniciales este asiento de apertura es importante porque por un lado me está dando de alta todos los saldos iniciales justamente para que la cuenta de banco francés lo arranque en cero sino que arranque en 3.000 porque es los saldos que tengo hasta el momento o Banco Nación 15.000 o los dudores por venta entre 8.000 porque son los saldos que tengo de antes ¿no? digamos que voy a empezar a trabajar en táctica pero con los saldos reales entonces por un lado lo que me permite es dar de alta los saldos iniciales pero también este asiento de apertura es necesario para poder cerrar el ejercicio ¿no? una vez que nosotros finalicemos en 2014 y empecemos en 2015 si queremos cerrar el ejercicio de 2014 para poder hacerlo para poder hacer ese cierre es necesario sí o sí que tenga el asiento de apertura por eso es que el asiento de apertura este se puede hacer en cualquier momento fíjense que se empecé primero con asientos de facturas con asientos de recibos y el asiento de apertura al final ¿no? lo puedo hacer hoy lo puedo hacer mañana en cualquier momento lo puedo hacer pero es importante que se haga ¿no? si no es hoy será mañana si no el mes que viene pero es importante que ese asiento de apertura se haga en el momento más allá de de poder cargar los saldos iniciales porque también después en el futuro me permite cerrar el ejercicio ¿no? si no tenemos el asiento de apertura el ejercicio no lo vamos a poder cerrar nunca hasta que le carguemos el asiento de apertura ¿está bien? digamos que tiene esta doble funcionalidad entonces para empezar a trabajar con la contabilidad el asiento de apertura también es importante ¿no? es otra de las cosas que hay que tener en cuenta así que bueno básicamente con esto tendríamos dado el curso de parametrización ¿no? la idea del curso es empezar a ver todo lo necesario para poder trabajar con la contabilidad en táctica ¿no? desde cero no tener nada parametrizado hasta poder generar distintos tipos de comprobantes que se contabilicen automáticamente ¿sí? no sé si hasta acá hay alguna duda con lo que vimos si lo quieran consultar ¿estamos bien? me decías bueno por ejemplo Salvador si los identificadores que están creados se pueden utilizar todos sí digamos este listado de identificadores tenemos acá no se puede modificar digamos no se puede eliminar no se pueden agregar nuevos estos son todos los que están disponibles y son siempre picos ¿no? el tema es que no siempre vamos a utilizar todos los identificadores ¿no? digamos yo por ejemplo lo que hacía es generar una factura y ver por ejemplo qué identificadores me piden o hacer una compra y ver qué identificadores me piden o hacer un recibo un pago ¿no? en todos los casos ver qué identificador me está pidiendo para vincularle a ese identificador su cuenta contable porque nosotros podemos si queremos empezar uno por uno y decir bueno para cheques propios en gestión judicial le vamos a vincular su cuenta contable ¿no? lo podemos hacer para todos los identificadores pero a lo mejor en táctica nunca vamos a llegar a tener un cheque de tercero en gestión extrajudicial ¿no? entonces nunca me lo va a pedir entonces es una relación que no va a hacer falta hacer entonces lo que se puede hacer es dejarlo sin su cuenta contable y si algún día lo llevo a necesitar el sistema me va a avisar el sistema me va a avisar que no puede hacer esa operación porque está faltando la cuenta contable para los cheques de tercero en gestión extrajudicial por ejemplo ¿no? digamos que eso pueden dejarlo digamos sin su cuenta contable y agregarla como se la pida ¿no? si no se la pide no hace falta vincularlas lo que sí podrían hacer de entrada es vincular ya la cuenta contable para el identificador de compras de dólares por venta para ventas para proveedores varios porque son los que van a usar para focuras para compras para ese tipo de operaciones después bueno me decías también costos de mercadería vendida esto para lo que son costos digamos son digamos opciones que habría que probarlas porque lo que tiene que ver con costos hay opciones que están en desarrollo más que nada yo les diría que a lo mejor esto para costos lo pueden vincular pero son opciones que digamos hay que probarlas ¿no? porque como están en desarrollo puede ser que a lo mejor el costo se los tome de una manera y que a lo mejor ustedes lo trabajan de otra eso digamos está para definir todavía ¿no? por ejemplo en contabilidad acá tengo la opción de asientos resumen me estoy lleno ya a otro tema pero para ver en los asientos resumen tenemos acá el asiento resumen de los costos de la mercadería vendida ¿no? se puede tener esta opción y en estos casos a lo mejor el sistema va a necesitar esta cuenta contable para el costo ¿no? va a depender si a lo mejor generamos asientos contables asientos resumen mejor dicho en el que tengamos que ver el costo por ejemplo ¿no? pero no es un asiento contable que lo va a pedir en la factura o en la compra ¿no? porque el costo en ese comprobante en la factura o en la compra no se va a tomar automáticamente ¿no? puede ser que lo pida en lo que es el asiento resumen solamente pero bueno digamos esto de los identificadores siempre va a depender de los que los que use cada uno ¿no? yo por eso no lo hice con todos los que tengo disponibles porque puede ser que algunos no me hagan falta ¿no? que no los vaya a utilizar me decía también Salvador los saldos iniciales que los inicié en cuentas contables ¿en dónde los puedo ingresar? ¿en lo que son cuentas por cobrar o se refería a los saldos que tengo por ejemplo de facturas que dice al proveedor o para los clientes o facturas de proveedores? digamos los saldos que tengo de facturas pendientes o compras que están sin pagar digamos ese tipo de saldos porque bueno hay dos cosas digamos que se pueden trabajar en forma conjunta o en forma paralela ¿no? digamos como para que se entienda un poco más por ejemplo los saldos digamos de las cuentas contables son una cosa ¿no? es el saldo que yo le apipo a la cuenta contable de casa del banco de deudores o lo que corresponda pero el saldo que yo tengo con cada cliente se maneja a través de facturación quiere decir que si yo genero una factura ¿no? de 100 pesos por ejemplo a este cliente ¿no? a Canal A en la cuenta en la cuenta corriente de ese cliente me va a estar figurando que ese que ese contacto me debe 100 pesos ¿no? por la factura que le generamos ahora si a lo mejor al momento que se cargó la factura no se estaba contabilizando nada contablemente no voy a tener ningún tipo de saldo o si nosotros por ejemplo ya facturamos y cargamos el asiento contable después ¿no? como hicimos recién con el asiento de apertura no me va a tener en cuenta los saldos de esa factura porque esa factura no tiene su asiento contable se puede digamos salvar con lo que es el asiento resumen ¿no? por ejemplo pero va a depender mucho de cómo trabajemos en táctica ¿no? porque si venimos trabajando con facturación y la contabilidad se habilitó después o a lo mejor tenemos asientos manuales puede ser que haya algún tipo de diferencia ¿no? por eso es que lo que se puede hacer es dar de alta los saldos iniciales de las cuentas contables o el asiento de apertura lo que vemos acá en el derecho y para los saldos iniciales con los clientes o con los proveedores trabajar digamos con facturación con compras ¿no? que me generen esos saldos iniciales por eso va a depender digamos del tipo de trabajo que se haga ¿está bien? me decía también Manesa si se puede trabajar sin contabilizar sí lo que se puede hacer incluso es como bueno como tenía acá en compras me metí ojo ahora fíjense que yo tengo facturas de este proveedor proveedor C que no tienen su asiento contable está vacío ¿no? acá a la derecha y eso es porque al momento en que se cargaron esas compras yo no tenía la contabilidad parametrizada no tenía digamos nada parametrizado y no importa porque la contabilidad digamos se puede habilitar o no si nosotros queremos podemos trabajar en táctica sin contabilidad ¿no? entonces en este caso no me genera asientos contables a partir del momento en que yo lo parametrizo fíjense que la última compra que tengo me generó el asiento contable entonces yo puedo trabajar por ejemplo sin tener la contabilidad parametrizada sin tener nada vamos a suponer lo siguiente yo estoy trabajando con la contabilidad todo este mes perdón estoy trabajando con táctica con compras con facturas de este mes y el mes que viene habilito la contabilidad ¿no? parametrizo las relaciones lo doy ante el plan de cuentas hago todo lo que tengo que hacer y a partir del mes que viene recién en ese momento puedo empezar a contabilizar bueno todo lo que se cargó antes todas las compras que ya teníamos de antes las facturas de antes no tienen su asiento contable ¿no? este y no se registró porque en ese momento no se estaba contabilizando pero lo que se puede hacer es generar desde contabilidad un asiento resumen acá tenemos opciones ¿no? de asiento resumen para justamente generar un asiento resumen que me contabilice todas las compras que no tienen su asiento todavía o para contabilizar este vamos a ver acá todos los pagos o todos los recibos o todas las facturas de venta que no se contabilizaron todavía digamos quiere decir que nosotros por medio de los asientos resumen lo que podemos hacer es contabilizar todos los comprobantes que no se contabilizaron en ese momento digamos que de esta manera estamos salvando ¿no? la información contable de esos comprobantes que no se contabilizaron en su momento porque a lo mejor en ese momento no estaba habilitada la contabilidad entonces no importa podemos empezar a trabajar con facturación y contabilizar todas esas facturas más adelante a través de un asiento resumen ¿no? ¿se entiende eso? digamos la idea es que no importa si las facturas de hoy no se están contabilizando el día de mañana yo puedo obtener un asiento resumen tomando todas esas facturas que no se contabilizaron y que el sistema me genere un asiento de todas esas facturas ¿no? entonces esa información se va a agregar a los saldos contables ¿no? de las cuentas que correspondan para cada factura si teníamos facturas con descuentos o sin descuentos o con percepciones o sin percepciones en cada caso se va a generar el asiento contable que le corresponda ¿no? a la factura depende de cómo se haya generado cada uno ¿está bien? no sé si se entendió hasta ahí a lo que iba la contabilidad se puede habilitar después el problema y también se puede contabilizar comprobantes que no se hayan contabilizado hasta el momento por medio de estos asientos resumen ¿no? digamos esa básicamente es la idea de los asientos resumen ¿no? que podamos salvar comprobantes que no se contabilizaron hasta el momento ¿está bien? no sé si hay alguna otra duda bueno me decías Vanessa si se habilita a partir de la apertura del asiento contable lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente nosotros desde contabilidad tenemos que dar de alta el ejercicio contable tenemos que dar de alta el plan de cuentas tenemos que dar de alta el asiento de apertura tenemos que hacer las relaciones ¿no? esto que veíamos con los identificadores pero todo esto que hacemos esta configuración no nos va a generar asientos contables en táctica si nosotros no lo habilitamos desde el administrador digamos en parámetros en asientos automáticos tenemos que habilitar esas opciones porque si nosotros parametrizamos toda la parte contable digamos el plan de cuentas el ejercicio las relaciones el asiento de apertura pero eso está deshabilitado podemos hacer una factura y el sistema no va a generar ningún tipo de asiento contable podemos hacer la compra el pago el recibo y el sistema no va a generar ningún tipo de asiento contable porque está deshabilitado entonces son dos cosas que van de la mano por un lado parametrizar toda el área contable el plan de cuentas el ejercicio las relaciones lo necesario el asiento de apertura pero también habilitar la generación automática porque recién a partir de este momento el sistema va a intentar generar el asiento contable de la factura de la compra porque está habilitado hay que tener en cuenta también esta opción que tenemos acá en el administrador de tácticas en los parámetros de asientos automáticos ¿está bien? digamos que esto tiene que estar habilitado y además si esto está habilitado y empezamos a generar comprobantes pero no tenemos parametrizada la parte contable el sistema no nos va a dejar facturar no nos va a dejar generar compras no nos va a dejar generar recibos ni pagos porque no va a poder generar el asiento contable y le va a estar pidiendo los identificadores le va a estar pidiendo las cajas de IVA le va a estar pidiendo las cajas de fondos con su cuenta contable en este caso si está habilitado el sistema va a empezar a contabilizar y si me está faltando algo le va a avisar qué es lo que falta tenemos peor el mensaje que nos daba cada vez que faltaba algún tipo de relación para ver justamente qué es lo que necesita el sistema que le vinculamos su cuenta contable si es un identificador si es una tasa de IVA a lo mejor si es una percepción en caso de que tengan torturas con percepciones o pagos con retenciones siempre básicamente hay que abrir el mensaje para ver qué es lo que me pide pero digamos que tenemos que habilitar esta opción si estos files no están habilitados no se va a generar ningún tipo de asiento contable esto tiene que estar habilitado y después también parametrizada la parte contable en táctica ¿está bien? estamos bien hasta acá no sé si tenían alguna otra duda también tengan en cuenta que si ustedes van a empezar a parametrizar toda la parte contable digamos lo que es el ejercicio el plan de cuentas todo lo que ustedes necesiten también lo pueden consultar con los técnicos por Skype al momento que estén trabajando con la contabilidad si tienen alguna duda o no se acuerdan de algún paso o lo que necesiten siempre pueden consultar por Skype con los técnicos para que les demos una mano en el momento digamos tengan la tranquilidad de que lo pueden consultar después también eso no hay ningún problema entonces cualquier cosa si están empezando a generar este tipo de parametrización y a lo mejor no se acuerdan bien qué hacer después o qué les está faltando o cómo pueden continuar siempre pueden consultarnos por Skype con los técnicos para justamente lo veamos en el momento para despejar esas dudas ¿está bien? así que bueno con esto ya tendríamos dado este curso de parametrización de lo que es la contabilidad y bueno que tengan buen fin de semana hasta luego ¿está bien? Gracias.